¿Qué hizo Huawei ahora? A petición de la comunidad, Marciano reacciona a esta noticia de que Harmony OS no es lo que esperaba. Harmony OS, ponen una foto en donde se ve un Android y atrás y una máscara de Harmony OS. 16 votos y 3 aquí, es un total de 20 votos. Bienvenidos al canal de Marciano Tech, en donde vienes por la tecnología y te quedas por la realidad. Me atacaron mucho porque no había hablado de este tema, realmente no lo había visto. Realmente tengo una comunidad en Reddit y estoy muy metido ahí. Y los temas que salen ahí es los temas que yo estoy haciendo directamente. Solo iPhone en Twitter, lo menciono y todo, me atacó. Y dije, ah, que no va a ser esto porque ellos te mandan los productos, compay. Ya estamos en el 2021, ¿cuándo tú vas a entender que no se trata de que me manden productos o no me manden productos? Mira cómo aquí yo hablé de la verdad del Galaxy Tab y Samsung me lo regaló. Pero yo como quiera digo que no vale la pena porque si el dispositivo sale del rango de Bluetooth, no lo puedes encontrar. Así que aquí yo me mantengo lo más real posible siempre. Dani me llamó para preguntarme, ¿cuándo yo estoy? Y yo no sé en Delta porque ya yo estoy entendiendo cómo es que funciona esto. Según una investigación de ARS Technician, Harmony OS es una copia barata de Android. Es lo mismo que era MUI, que es una capa del sistema operativo. Cuando Huawei nos motivó mucho, nos emocionó mucho. Yo estuve ahí cuando Huawei anunció que lanzarían este sistema operativo Harmony OS. Y a mí me encantó la idea realmente. Yo espero, antes de comenzar a explicarle los detalles de la investigación, yo espero que Huawei responda sobre esto porque esto es una acusación muy, muy grave. Y yo no creo, o sea, como una empresa va a querer engañar a la gente sabiendo qué tan informados estamos hoy en día. Que tal vez yo no soy desarrollador, yo no puedo hacer una investigación como esta, pero va a aparecer algún desarrollador que va a poder encontrarlo y va a poder verlo. Harmony OS de Huawei, fingir hasta lograrlo. Eso es una frase en inglés que dice, fake it until you make it. Entonces, según el desarrollo del sistema operativo, no hay diferencia perceptible entre el sistema operativo completamente nuevo de Huawei y Android. Y ponen esta imagen como que, hey, Huawei lo que hizo fue como un clon. Entonces, el tipo, yo no voy a ir parte por parte, lo voy a dejar aquí debajo para que ustedes lean los detalles, pero lo voy a decir en los puntos más importantes. El primero habla de la lucha que ha tenido Google, Huawei para que sea aceptado en los Estados Unidos y para poder tener el sistema operativo de Google y que por eso es que ellos crean este sistema operativo totalmente nuevo. O sea, aquí no es que no hay ningún problema en eso, porque Xiaomi usa una capa de Android, Samsung usa una capa de Android, Oppo usa una capa de Android. Aquí lo malo es la promoción de que Huawei venga y te diga a ti con la carota, te diga, nosotros hemos creado un nuevo sistema operativo, algo que va a ser compatible con todo, algo que lo vas a poder usar en distintos dispositivos, algo súper universal que va a poder instalar cualquier aplicación. Cuando yo estaba leyendo, yo dije, como que esto no puede ser posible, no puede ser que Huawei trate de hacer este tipo de cosas, pero vamos otra vez con investigación. Calificó a Jiménez como un rival de Android y Richard Ruth, director de ejecutivo del grupo empresarial, consumidores de Huawei, dijo que al medio, o sea, él está hablando de los precedentes aquí y de cómo Huawei lo patrocinó, lo promocionó. Primero punto medio chery, medio sospechoso es las verificaciones que te piden para tú poder descargar el sistema operativo. Dani, te piden pasaporte, pasaporte, te piden el pasaporte que tú lo tienes que escanear y enviar el pasaporte. Te piden un ejemplo de cómo subirlo, te piden otra identificación y te ponen como un ejemplo de una tarjeta de crédito. Te piden todo eso para verificar tu identidad antes de tú poder descargar el sistema operativo. El tipo que hizo la investigación lo descargó y comenzó a probarlo. Algo curioso es que se supone que es un sistema operativo completamente nuevo y por qué Huawei lo pone tan difícil para los desarrolladores, para que lo puedan usar, o sea, o para que lo puedan descargar. Si tú tienes un sistema operativo nuevo, lo más que tú quieres es que los desarrolladores lo tengan. Hasta Apple con su sistema operativo lo lanza para desarrolladores en junio porque quiere que los desarrolladores lo prueben, lo usen y creen aplicaciones. Entonces, por qué ponérselo tan difícil? Es algo que es realmente curioso. Entonces, Harmony OS, aquí él sube varias capturas. Se ve idéntico a Android. Huawei, o sea, es el mismo. Sabemos que, ok, te voy a entender Huawei porque ellos dijeron que lo quieren hacer lo más parecido a lo que ya tenemos para que el público no se siente incómodo con el cambio. No hay diferencias. Es lo mismo. Esto yo lo he visto ya antes. Es el mismo MUI que está bien. Puede ser el mismo MUI, pero necesitamos ver diferencias en el sistema operativo. El MUI es la capa. Entendemos que Huawei haga el sistema operativo y le monte MUI encima, pero vamos a ver más adelante. Miren aquí. Él le instaló una aplicación para ver el sistema operativo adentro, la base del sistema operativo. Tú sabes de esa aplicación que hay allá afuera, que tú puedes ver el sistema. Y vio que dice que es Android 10, Android 10 Q. Por eso es que yo digo que Huawei tiene que responder a esto y defenderse y escuchar a ambos lados y nosotros después tomamos una decisión. Pero esto está rarísimo, 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 rarísimo realmente. Pero puede ser, vuelvo y repito, que no sé, yo aquí actuando como el abogado del diablo, o sea, dando razones que pueden ser. Hagan el sistema operativo, pero lo hagan que se parezca a Android, que se parezca a MUI. Allow USB Debugging, igualito a Android, igualito a Android. Otro punto que él da más abajo es sobre las aplicaciones. Y él dice como que hay demasiadas aplicaciones que ya están funcionando en Harmony OS, que eso es medio sospechoso, que esas aplicaciones más son de Android, que ellos la pusieron ahí y la hicieron compatible. Vamos a ver porque Huawei sí realmente dijo de que cualquier aplicación de Android va a ser compatible. Así que en este punto aquí yo estoy medio sospechoso. En la documentación, él explica también de que Huawei le quitó todo lo que diga Android al sistema. O sea, como que, ¿sabes? Cuando tú tienes un sistema operativo y tú vas al fondo así, a los datos, a lo profundo, tú vas a ver Android por todas partes. Como que es intencional que le quitaron eso. Eso está muy, muy raro realmente. Mira aquí, Android, 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 Android. Es una bien larga explicación de la investigación. Yo se la voy a dejar aquí debajo. ¿Qué ustedes piensan de esto? Yo realmente soy fanático de Huawei. He trabajado con ellos. Pero aparte de eso, yo sé que no están pasando por una muy buena situación. Una empresa que hace productos de calidad. Ya se ha ganado un nombre. Eran tercer lugar cuando, antes de que le pusieran el bloqueo. Y han aprendido a superarse. Y han sobrevivido. Pero esto de ponerse a prometer un sistema operativo y que el sistema operativo nos demos cuenta que es el mismo Android. Yo siento que es algo bien, bien grave. Y esperemos que ellos se pronuncien al respecto y digan algo, no sé, que se defiendan. Y después nosotros tomamos la decisión de que si le creemos o no. O sea, Android Harmony OS, Android 10, sin cambios perceptibles. Díganme que ustedes piensan aquí en la descripción. No se olviden de unirse a la comunidad de Ready, la comunidad más grande de tecnología en donde usted, cualquier persona, puede dejar un tema. Y si a la comunidad le gusta, la comunidad va a votar que sí. La comunidad no le gusta, la comunidad va a votar que no. Y de así, ahí es que vienen los videos de Marciano Tech. Eso es todo por este video. Marciano Tech, cierra sección. Marciano Tech, cierra sección.